En esta ocasión vengo a hablaros solo de un pequeño apunte a tener en cuenta con la baraja Split Space de Ebi Plane, la baraja Svengali. Hasta ahora hemos realizado dos juegos con esta baraja, más los que se pueden encontrar en mi canal referentes a baraja Svengali. Pero realizados en otros momentos y siempre os he comentado que la baraja Svengali no se puede mezclar porque se compone de 26 cartas cortas repetidas y si la mezcláramos evidentemente descomponíamos su formato. Con lo cual se puede cortar y se debe cortar siempre por los lados cortos para que siempre quede en lo alto una carta repetida. Pero me equivoqué en un pequeño detalle y es que sí se puede mezclar por lados cortos, obviamente, a la americana. Porque siempre cuando realizas la muestra de la baraja, como siempre os he dicho, que el público ve que son todas distintas, pues pasan las cartas de dos en dos. La mezcla americana se lleva de esta manera, con lo cual siempre, cuando hagas la mezcla, te saltarán las cartas de dos en dos y te quedarán en perfecta colocación. Cada dos cartas, como puedes comprobar, es una carta corta. Una cosa a tener en cuenta, que ahora mientras lo hacía me he dado cuenta de este pequeño detalle y ahora por eso estoy pasando las cartas para comprobar que realmente no haya ningún error. Porque luego algún usuario o espectador me dice, oye, es que lo he hecho pero me ha salido mal y se me han quedado mezcladas. Bueno, cuando realizas el rifleo para llevar a cabo la mezcla americana, las cartas cortas, por su peso, caen hacia abajo y se apoyan en la parte inferior de la mano. Con lo cual están aquí los saltos de la carta corta. Espero que lo entendáis a lo que me refiero. Bueno, ¿qué ocurre? Que si nos llevamos las cartas a la otra mano y las presionáramos, ahora mismo las cartas no han tenido tiempo de caer. Porque, como ya os he dicho, estaban en la parte inferior, pero a estas les hemos dado media vuelta. Si hiciéramos el rifleo aquí, como están presionadas por la mano y no las estamos dejando caer, pues sí que podría colarse alguna carta larga entre dos cortas o dos cortas entre una larga. Con lo cual, ¿qué es importante? Lo importante sería que cuando la llevéis a este lado, antes de realizar la cascada de cartas, esta mano se afloje y permitáis que las cartas caigan hacia abajo para que aquí vuelva a haber el escalado. ¿De acuerdo? De esta manera podrás realizar el rifleo sin que aparezca ninguna de las cartas cortas. Porque si apareciera, podría intercalarse alguna de las que tenemos en este lado. Supongo que es fácil de entender y nada difícil de realizar. Importante, sobre todo, eso, que sepáis que con toda naturalidad se puede realizar una mezcla americana, como veis, pasan todas las cartas largas. Con lo cual se podría intercalar sin ningún problema. Muchas gracias, detalle a tener en cuenta, para que le deis más fiabilidad a vuestros juegos ante vuestro público. Nos vemos en el próximo vídeo.